¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos en esta ocasión a el tradicional, la tradicional, mejor dicho, reacción al desfile militar en esta ocasión de Perú. De este mismo año quería felicitar primero, antes de empezar el vídeo, a los peruanos por su día de la independencia y, como no, vamos a estar viendo y reaccionando al desfile militar de este país hermano de España, de este país, pues, con el que tenemos tantos lazos y nexos. Entonces, es la primera vez que... no es la primera vez que veo el desfile, pero sí es la primera vez que lo vamos a ver de una manera mucho más pausada y mucho más intensa. He visto algunos pedazos, algunos fragmentos, pero la verdad, os quiero decir de antemano que va a ser un vídeo muy largo, muy extenso, así que poneros cómodos. No sé si tenéis palomitas por ahí por casa, si es así, pues, cogedlas para, ya digo, para ver el vídeo relajados porque va a ser un vídeo bastante largo. El acto es probablemente el más largo de todos los países hispanoamericanos e incluso iberoamericanos, más de seis horas de acto. Obviamente no vamos a estar aquí seis horas, no quiero mataros, entonces vamos a ver lo que serían las partes militares, algunos fragmentos, pero ya os aviso de antemano que va a ser un vídeo largo, pero estoy deseando ver qué tiene para ofrecer, qué tiene para enseñaros uno de los mejores ejércitos de la región en un momento tenso y complicado a nivel institucional y político en Perú. Así que, dicho esto, chicos, vamos allá con el vídeo. Bueno, ya estamos viendo aquí un poquito el inicio del vídeo. He querido poner la entrada de la autoridad, en este caso la presidenta, la presidenta de la República, Vilma Boluarte. Ya sabéis, bueno, todo el escándalo político que hemos tenido este año, incluso las manifestaciones en Lima y por todo el Perú, pero he querido ponerla por el tema de que me parece una entrada muy pomposa. O sea, fijaros cuánta escolta, cuánto caballo, cuánto adorno, cuánta floritura. No es muy frecuente ver una entrada tan pomposa de la autoridad, tan llamativa, tan rimbombante, por ponerlo de alguna manera. Es curioso que va en un coche también descapotable. Bueno, es curioso, pero es lo más común también. Aquí en España no pasa. El rey, que es el jefe del Estado español, el rey Felipe VI, normalmente llega a la zona en un coche, bueno, pues blindado, pero completamente capotado. Y después pasa revista a pie a las tropas. Aquí vemos que obviamente los medios que van a participar... Es un desfile cívico-militar, ¿vale? Hay una parte cívica que obviamente no vamos a ver. Eso quizás queda para otro momento. Pero quiero decir que sí que por la cantidad de medios que van a participar en el desfile y que vamos a ver en el desfile, pues las revistas normalmente se suelen hacer en vehículo. Me llama mucho la atención, y esto sí que quiero destacarlo, la cantidad de personal de seguridad que lleva a su alrededor del vehículo. O sea, estamos hablando a lo mejor de más de 30 o... Sí, seguramente más de 30 efectivos. Lo cual, bueno, puede ser porque como ya digo, la situación política en Perú pues está bastante inestable, ¿no? Hay un clima de inestabilidad bastante grande, aunque bueno, aquí parece que tiene bastante apoyo en la avenida de Brasil. Estamos viendo también las unidades montadas, me parecen muy bonitos esos uniformes. Ya digo, los ornamentos, ¿no? Que tienen. Pues sí que estas unidades montadas pues son bastante llamativas y bastante estéticas visualmente. Me parece que aquí sí tiene bastante apoyo, ¿no? En esta avenida limeña, la presidenta. Y bueno, ya digo, es bastante pomposa la entrada, ¿no? Por la cantidad de personal que estamos viendo aquí alrededor del vehículo. Recordemos que ella es la jefa del Estado de Perú, por tanto es la autoridad que preside el desfile. Veremos a lo largo del desfile, si no sois, bueno, muy expertos o no estáis muy acostumbrados a ver desfiles militares, que los soldados al pasar por delante de la autoridad giran su vista hacia donde ella está situada. Normalmente suele ser hacia la derecha, la mayoría de líderes políticos se sitúan a la derecha, entonces la vista se mueve a la derecha. Pero en algún desfile lo he visto hacia la izquierda, hacia el lado contrario, pero he de decir que es menos habitual. Bueno, vamos a avanzar un poquito más ya cuando empiece el desfile. Bueno, y aquí empieza ya lo que es la parada militar. Vamos viendo pues algunos de los comandantes, algunos de los jefes de las ramas militares del Perú. En la parte cívica se han visto algunas representaciones folclóricas tradicionales de Perú, sobre todo haciendo alusión al pasado indígena. Me ha faltado también un poquito de pasado español porque al final, bueno, pues también eso ha existido y es innegable y es imborrable. Y de hecho en Perú quizás con más unión que muchos otros lugares de América, ¿no? Porque Perú de hecho fue uno de los últimos países en independizarse y donde hubo bastante apoyo a España, ¿no? Entonces, quizás me faltó un poquito más, tampoco lo he visto en profundidad, pero bueno, igual si vosotros pues lo habéis visto entero, podráis decirme, podéis decirme si, bueno, pues también se ha tocado un poquito ese periodo histórico, si no. Pero bueno, aquí vemos que ya empieza a lo que hemos venido, lo interesante que es la parte militar. La avenida de Brasil, pues que es una avenida bastante grande, bastante ancha, perfecta para realizar este tipo de desfiles, este tipo de ceremonias. Porque en algunos países sí que se hacen avenidas más estrechas y bueno, pues como que lo complica todo un poco, ¿no? Tanto el paso de vehículos como el paso de tropas tienen que ser las alineaciones más pequeñas. Y bueno, vemos que está bien adornado con los colores nacionales, blanco y rojo. Mucha pomposidad en los uniformes, mucho toque dorado. Siempre queda bonito, ¿no? El dorado al final es un color que a los seres humanos nos causa mucha curiosidad, mucha atención. Bueno, estamos viendo veteranos, también unidades de veteranos. Normalmente ese tipo de unidades pues suelen conformar alguna parte del desfile. En España son de los primeros en abril, al igual que Perú, pero he visto en otras naciones que son los últimos a desfilar. Pero bueno... Es siempre muy bonito y muy llamativo pues rendir homenaje, ¿no? Aquellos que han servido y más. Bueno, pues teniendo en cuenta la situación del Perú, que ha tenido conflictos internos con algunas guerrillas. No, obviamente, y gracias a Dios del carácter también que ha sufrido Colombia con las FARC, pero sí que hemos tenido ahí Sendero Luminoso, ¿no? Organizaciones como Sendero Luminoso, a la que precisamente en septiembre del año pasado se llevaba a cabo la Operación Patriota para dar caza a sus últimos líderes. Pero bueno, por suerte se ha conseguido erradicar prácticamente el problema o por lo menos estabilizarlo en un nivel mucho más aceptable. Sabemos que sobre todo esa actividad guerrillera se concentraba en la zona del Brahem, ¿no? Que incluso se llegó a llamar en algún momento la zona de nadie, ¿no? Porque realmente el control del Estado no llegaba allí, pero bueno, hoy en día, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de todos estos hombres y mujeres, pues la situación es mucho más llevadera. Y por otra parte, también ha habido conflictos, desgraciadamente, contra las naciones hermanas, como Ecuador, por el tema de los saltos del Cenepa. Y también, pues fue un conflicto, ya digo, en los años 90, pues contra una nación hermana que... que ojalá nunca se hubiera dado, pero también implicó a las fuerzas militares del Perú. Bonitos, bonitos cascos, aquí estamos viendo esta guardia presidencial. Me gustaría saber de qué influencias son. Si tienen alguna influencia europea, porque me recuerdan de cierto modo a los cascos también que utilizan en Chile algunas unidades. Bueno, seguimos viendo unidades de veteranos, la verdad, bueno, aquí ya con gente más mayor. Pero un gran despliegue, solo en lo que viene siendo la primera parte, la de los veteranos. Hemos visto veteranos de todas las ramas militares. Ya digo, un despliegue enorme. Estamos viendo más unidades de veteranos. Es impresionante, ¿no?, cómo movilizan al final muchísimos veteranos para el desfile. Probablemente nos encontremos ante... Tendría que consultar las cifras después, pero... Visto lo visto, estamos ante, sin duda, el desfile y el acto, la ceremonia más larga de todo lo que es la iberosfera. Más de seis horas de desfile y probablemente sea uno de los que más personal involucra. Estamos viendo autoridades en la tribuna. A mí, sinceramente, no me gusta que enfoque... No me gusta que enfoque mucho a la tribuna porque yo creo que los protagonistas hoy están abajo. Son los que están desfilando. Obviamente está bien que enseñen a sus familias, a una personalidad, pero... Pero que yo creo que no se desvíe el foco porque yo creo que eso es el protagonismo y lo tienen que tener... Las personas de abajo. Una herencia alemana. Claro, que es muy curioso porque ese casco con pincho que muchas veces se veía en las películas. Vale, estamos viendo lo de... El uniforme que, bueno, pues es espectacular, ¿eh? Este uniforme y hablan de una herencia alemana más bien, más que alemana prusiana. Yo creo que es mucho anterior a la propia formación de Alemania. Y, efectivamente, claro, aquí estamos viendo una representación de Chile, por supuesto. Pues, sí, muy buena noticia tener aquí esta representación de Chile. Veis que los uniformes son realmente fantásticos. Los cascos, pues, tienen estos ornamentos, estas lís de caballo, ¿no? Parecen de la propia acril del caballo. Exactamente, mira, aquí dicen debemos encontrarnos en lo que nos hermana, que es mucho. Es mucho, o sea, hay 300 años de historia donde Chile y Perú, pues, formaron parte del mismo país también. Entonces, ahí hay que encontrar nexos, lazos de unión. Y hay que decir también a nivel de relaciones internacionales, geopolítico, que Chile y Perú en los últimos años han fortalecido bastante su cooperación militar. Es bastante curioso, pero ha habido bastantes intercambios en materia de industria de defensa y en cooperación militar. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo que Chile esté ahí. También ha habido mucho apoyo por parte de Perú en el tema de los incendios a Chile. Y está muy, muy bien. Esta parte internacional, ¿no?, del desfile también. La delegación del Ecuador, bueno, con Chile, debemos hermanarnos, debemos trabajar juntos y debemos seguir adelante, ¿no? Ya los partidos de fútbol ya son otra cosa. Los partidos de fútbol ya son otra cosa. Hablaban por aquí también de partidos de fútbol. Bueno, pues, como iba diciendo, estamos viendo lo que viene siendo la parte internacional, las delegaciones extranjeras, también muy característico de cualquier desfile, ¿no? Al final que los países, pues, inviten a sus naciones aliadas, socios, hermanadas, a participar también. Y yo creo que, bueno, pues, ahí la profesionalidad del soldado chileno, pues, se ha visto y queda patente. Bueno, pues, mira, estaban viendo el directo gente de todas partes del mundo hispanoamericano, desde España, desde Chile, desde un montón, desde Colombia, desde todos lados. Es bonito, es bonito eso. Y yo también quiero aprovechar, saludos a la familia Luján Flores García, desde Trujillo, nos está escribiendo también. ¿Aquí de quién estamos viendo la delegación? Hola, desde este presente, pues, ya Ecuador. Ecuador, Ecuador. Fijaos también los... Al final el uniforme, los uniformes son prácticamente de herencia prusiana, todos, ¿eh? Es curioso como Prusia tuvo, hay mucha influencia en el siglo XIX, en todo lo que viene siendo Sudamérica. Por lo menos en cooperación militar. Pero bueno, es bonito, ¿no? Que un país con el que se tuvo un conflicto no hace tanto tiempo, pues, ahora esté participando en el desfile. Es muy, muy bonito. Un ejército de Ecuador también bastante profesional, bastante reconocido. Es cierto que a nivel de medios, pues, quizás no tienen los mejores, pero a nivel profesional y laboral, eh... Tienen muy buenos derechos laborales los militares ecuatorianos. Y la verdad es que son referentes, ¿no? En ese aspecto. Eh... Los uniformes, estéticamente preciosos. A mí, en lo personal, los que me sigáis ya desde hace tiempo en el canal, sabéis que las tonalidades en blanco a mí me encantan. El blanco es mi color favorito. Y ver un uniforme donde combina también el blanco con el negro es sencillamente precioso, ¿eh? Uno de los mejores uniformes que he visto en mi vida. Paso de oca también, por delante de la autoridad, con vista a la derecha, el braseo curioso. Muy buen orden cerrado por parte de los ecuatorianos. No hay rancho. Claro, acá también de Iquique. No los cuartos de acuerdo, si no... Pedro Rosas Peralta. Saludos de Iquique, Chile, para toda nuestra linda gente de Piura y todo el Perú. Felicia fiesta, patria. Saludos también, Pedro. Muchas gracias. Por eso, desde Chile vemos la solemnidad bonita, la música... Sí, el paso redoblado, elegante, pavusado... Y aquí, como dicen también el tema del paso, sí, la verdad es que sí, muy buen orden cerrado por parte de Ecuador y unos uniformes realmente fantásticos. Muy buena representación, sí, señor, de Ecuador el día de ayer en Perú. Bueno, hemos visto más unidades de veteranos. Ahora creo que empiezan ya las unidades de combate, que a mí lo personal son las que más me gustan. Cascos azules, ya sabéis, bajo mandato de la ONU para desplegar en ciertos sitios para misiones de paz. Sobre todo buscando esa estabilización de ciertas áreas del mundo. Obviamente estas no suelen ser las unidades mejor equipadas, también hay que decirlo. No son las unidades, pues, que más importancia tienen para el país, porque no corresponden, digamos, a lo que es la defensa estratégica del país, sino más a responsabilidades internacionales. Es una misión importante, no quiero menospreciarlos, obviamente, ni mucho menos, pero sí es cierto que hay que ser sinceros y no son las unidades mejor equipadas tampoco. Bueno, aquí estamos viendo algo bastante curioso. Me imagino que esto será una unidad representativa, ceremonial, tradicional. Es curioso, yo, esto desde el punto de vista de ser militar español, a mí me causa mucha curiosidad y el tema de que estén separados hombres y mujeres, porque aquí en el ejército español, pues, una compañía, pues, estaba conformada por hombres, mujeres, y era todo integrado, o sea, dentro del pelotón podía haber mujeres, podía haber hombres. Pero sí que me llama mucho la atención estas compañías formadas única y exclusivamente por mujeres, agrupaciones femeninas, ¿no? O más, enviando misivas que informaban el movimiento de las tropas realistas. Era realmente valiente María Pará de Hidro. Y me encantó el detalle del cinturón con motivos allá escuchando, porque era valiente allá escuchando a María Andrea Parado. Y ahora sí, estamos llegando, estoy seguro que ustedes podrán reconocer ya en sus pantallas los uniformes que veo. Así es. Estamos viendo en pantalla a la Legión Peruana de la Guardia. La Legión Peruana de la Guardia, que fue creada por San José de San Martín, Legión Peruana de la Guardia. Bueno, también otra unidad, me imagino que ceremonial. Ya por el nombre creo que nos podemos hacer una idea. Es impresionante la cantidad de personal que está participando en este desfile. No quiero dar datos incorrectos, no sé la cantidad de datos. Vemos aquí un coronel. Por cierto, la divisa de coronel muy, muy parecida, extremadamente parecida a la del ejército español. Hay que decir que siempre que veáis tres estrellas, o una de dos, o es capitán o es coronel. En este caso son estrellas de seis puntos, vendría siendo lo que sería un capitán en España, porque un coronel en España son estrellas de ocho puntos, tres estrellas de ocho puntos. Pero bueno, siempre que veáis tres estrellas, tres barras, o es coronel o es capitán. En el 90% de los ejércitos viene a ser eso. Un truquillo más o menos por si estáis viendo algún desfile de otro país y veis ahí tres estrellas. Hombre, normalmente quien va presidiendo pues suele ser un capitán o un coronel, el jefe de la unidad en sí. En España, como desfilamos por compañías, pues el jefe de la compañía suele ser un capitán, pero cuando se abre a lo mejor un batallón o un regimiento, pues ahí vemos un teniente coronel o un coronel. Pero bueno, lo que os estaba comentando antes, no quiero dar cifras, pero perfectamente por la cantidad de gente que ha pasado y la que se espera más o menos que pase, podríamos estar hablando de unas 30.000 personas, de unos 30.000 efectivos, individuos, lo cual es una cantidad asombrosa. Estamos hablando de que el ejército peruano es grande, es bastante grande, entendiendo el contexto sudamericano, pero aún así en proporción, este probablemente pueda ser el desfile más voluminoso en personal de toda Hispanoamérica e incluso Iberoamérica. Bueno, hemos visto también ahora más unidades de bomberos, de unidades específicas contra catástrofes naturales, también muy importantes, obviamente, en España. Por si no lo sabéis, tenemos una rama militar, una rama entera. Dedicada a este tipo de situaciones, se llama Unidad Militar de Emergencias y está compuesta por miembros de los tres ejércitos, de la Armada, Ejército del Aire y Ejército de Tierra. Y es una de las unidades más profesionales del mundo en este sentido. Pero bueno, aquí hemos visto también esta parte, bueno, vosotros seguramente no, porque me la he saltado, pero sí que yo le he echado un ojillo y... Bastante curioso, ¿no? Obviamente, muchos, muchos medios. Parece que están participando, que han vaciado muchos cuarteles para el desfile. Es un desfile impresionante, o sea, no lo había visto tan profundamente, pero es un auténtico acto esto, ¿eh? También, sigue la línea de Chile y México, de desfile pulcro, de desfile marcial... Tiene algún toque de exhibición también, pero sobre todo se ve pulcritud y marcialidad. A mí, en lo personal, esta clase de desfile es porque yo lo veo en dos corrientes. Hay un desfile más orientado a la exhibición, no tan enfocado a la marcialidad, ni a la serenidad, ni a la pulcritud. Y hay otra corriente que es precisamente más enfocada a este tipo de detalles. A mí, en lo personal, me gusta esta segunda corriente, el desfile marcial. También porque yo es el que he realizado. En España los desfiles eran muy solemnes, muy marciales, no había mucho contacto con el público, es decir, el público iba por una parte, nosotros por otra. No tenía ese carácter de exhibición, por así decirlo. Y yo, en lo personal, soy más de esta línea. Y tenía una idea equivocada, por lo que había visto, tenía una idea equivocada del desfile peruano. Pensé que era más un desfile de exhibición, un desfile donde el orden cerrado no es lo prioritario, donde la marcialidad no era lo prioritario, pero me estoy encontrando con todo lo contrario y me está encantando, me está encantando de verdad. Estamos viendo la armada, obviamente el uniforme no engaña. Siempre uniformes blancos, estas gorras, pues estamos hablando de la armada también, muchísimos medios y personal. Instituto Nacional Técnico Naval, me imagino que será para formar a los oficiales de la armada, a los futuros oficiales. Aquí sí desfilan hombres y mujeres juntos. Aquí sí desfilan hombres y mujeres juntos. El problema de, al final, de los uniformes tan blancos y de los zapatos, sobre todo en blanco, es que te requieren de un cuidado excepcional, porque se mancha, se mancha absolutamente todo. Por suerte no tenía esa desventaja, porque nuestro uniforme es kaki, color kaki, y sí es cierto que también se mancha, obviamente, y hay que darle un cuidado, hay que llevarlo a la tintorería, hay que plancharlo, hay que tener un especial cuidado. Pues bueno, no era blanco, no era completamente en blanco, porque ya os digo, blanco, pues con cualquier cosa se mancha. Para el tema de revistas. Bueno, ahora sí que vamos a ver unidades de combate, que esto es lo que más me gusta. En España nunca se desfila, ninguna unidad desfila con lo que viene siendo equipo personal. Bueno, estamos viendo la infantería de marina, estamos viendo el F2000, un arma belga de la compañía FN Du Gerstahl, Fabrique Nationale Du Gerstahl, en francés. Entonces, es belga la compañía, o sea, obviamente, uno de los idiomas oficiales de Bélgica es el francés, pero bueno. Vemos un equipo impresionante, realmente, un portaplacas, esto es lo suyo. No, ya el chaleco antibalas más arcaico, pues no es cómodo, no es efectivo a día de hoy. Hoy lo que se está llevando es un portaplacas, quizás con menos rango de protección, la misma capacidad balística, obviamente, porque al final la placa es igual. Pero mucho más cómodo, mucho más eficiente para moverse y, bueno, pues a día de hoy es lo que se está llevando más, ¿no? El portaplacas. También vemos cascos tipo Fast, no protegen tanto, o sea, estos no tienen tanta protección balística, se nota bien a simple vista por la calidad de los materiales, pero también son mucho más cómodos y permiten el uso de transmisiones nivel pequeña entidad, nivel pelotón, nivel sección. Que estos son los cascos regulares, normalmente son mucho más incómodos para poner lo que vienen siendo auriculares, para poner lo que son equipos de transmisión de baja entidad. Aquí estamos viendo más unidades, me imagino que estas son las operaciones especiales, el COES, no, perdón, el FOES me parece que era, fuerzas especiales, obviamente. Un informe totalmente negro, esto también es muy llamativo, muy curioso. Aquí estamos viendo la FAT, me parece que en algunos hemos visto la FAT, no era el FN2000, sino la FAT. Que la FAT fue un arma, fusil automático doble, peruana, completamente de desarrollo peruano, pero que te presentaba algunos fallos de diseño y de concepto bastante graves, o sea, así a simple vista se ve un arma muy futurista, muy moderna y seguramente muy capaz, pero tenía un principal fallo. Bueno, para mí tenía dos, pero sobre todo yo creo, por lo que no se adoptó al 100%, fue por su baja carencia comparado con los fusiles modernos. Al final estamos hablando de una carencia de 550 disparos, que se quedan muy por debajo de los 700, 750, 800 disparos que ofrecen los fusiles de asalto más avanzados. Después para mí tenía otro fallo, que es que viene acoplada con un lanzagranadas de 40 milímetros. Hombre, yo creo que estaría bien que eso fuera opcional, que se pudiera acoplar y desacoplar, porque al final, bueno, pues el tener un lanzagranadas, pues desbalancea el arma, la sutileza del arma no es la misma a la hora de dispararla, la precisión, pues cambia el equilibrio, el reparto de pesos. Para mí tenía esos dos fallos principales y se produjo en bajas cantidades, creo que unas 2.500, 3.000 fusiles. La F2000 y la FN Herstal son, perdón, y la FAT son fusiles muy parecidos porque son bulpu. Entonces igual he podido confundirlos. Aquí están representadas todas las unidades navales, que, bueno, por ser buques, submarinos... Todo, ahí efectivamente cada banderín, pues, representa una unidad naval, como bien decía, un buque, un submarino... ...todos estos buques han iniciado este año un proceso de renovación total. Bueno, hay que decir que, obviamente, hay un gran plan de modernización militar hasta el año 2050, donde se planea gastar alrededor de 39.000 millones de dólares. Por tanto, bueno, estamos hablando de que hay muchos planes de modernización para las fuerzas navales de Perú. Sobre todo, bueno, pues, me centraría en las unidades de combate de superficie, las fragatas, las viejas Karel Dorman, pues... ...pues bueno, no sé exactamente el estado operativo de ellas, pero desde luego ya son fragatas bastante viejas, por tanto... ...los submarinos, me parece, creo, recordar que eran alemanes, los U-209. Efectivamente, aquí se va ya la armada. Ya hemos acabado la parte de la Marina de Guerra de Perú. Pero bueno, yo ya digo, me centraría en eso. También es cierto que... ...que Sima está construyendo algunos barcos. El VAP Pisco, que salió recientemente. De hecho, el VAP Pisco se va en agosto a recoger los helicópteros Ikin que España le donó al Perú. Y bueno, pues, ahí también vemos que Perú está apostando fuerte por su industria naval, Sima, que se va consolidando poco a poco como una empresa destacada en el sector naval en Sudamérica. Ahora estamos viendo la representación del Ejército del Aire de las Fuerzas Aéreas de Perú. Está llegando la banda, me imagino que se encuadrará en la VAP, Fuerza Aérea Peruana. Nunca me llamó especial la atención el uniforme de las Fuerzas Aéreas. Ni el de España, ni el de prácticamente ninguna. Vamos a darle un poquito más para adelante para ver las unidades aéreas. Aquí estamos. Bueno, principalmente en las Fuerzas Aéreas lo que deberíamos ver son escuadrones de aviones. Grupos aéreos, sabéis que obviamente unidades de combate en las Fuerzas Aéreas pues no hay tantas. Normalmente sí suele haber unidades de combate, bueno, sobre todo para dar seguridad en aeropuertos, bases aéreas. También para el trabajo y en operaciones en aeropuertos e incluso fuerzas especiales también puede haber en las Fuerzas Aéreas. Focadas sobre todo en el despliegue desde arriba, desde el aire. Pero por lo general la mayoría de unidades no son de combate en la Fuerza Aérea. De combate terrestre, o sea, de infantería como podríamos entenderlo. Unidades de combate, sí, pocas, así como lo entendemos. Y después hay unidades de combate aéreo, que es lo más predominante. Tenemos en Perú, por ejemplo, hablando de estas unidades de combate aéreo, los MiG-29 y los Mirage-2000. Que, de hecho, yo subí un vídeo hace no mucho tiempo hablando de un posible reemplazo por los Rafale. Aquí una pequeña representación de lo que comentaba yo, de combate más terrestre, ¿no? Independencia, soberanía e integridad nacional y el apoyo en la política exterior. Bueno, aquí hablan de que controla los cielos, controla prácticamente la batalla en la guerra moderna. Y es así, o sea, está demostrado que al final la doctrina de combate aéreo, pues, de interdicción y de aplanamiento de defensas enemigas, SEED, lo que se conoce como SEED en inglés, pues, al final, pues, sí, se ha demostrado como a día de hoy la doctrina más eficiente. Por ejemplo, aquí podemos establecer una comparación entre la doctrina rusa, que se centra en la artillería, y la doctrina estadounidense, que se centra en la fuerza aérea, ¿no? Porque al final los rusos consideran la artillería un arma todo tiempo y que, bueno, cuando no puede operar la fuerza aérea, sí puede operar la artillería, pero al final la precisión y el alcance que tiene la fuerza aérea, pues, no te lo da la artillería convencional terrestre. Y se ha demostrado que, efectivamente, la jugada de Estados Unidos, pues, es mucho más efectiva. Lo hemos visto en grandes campañas aéreas, como la guerra del Golfo, también lo que fue la guerra de Kosovo. Como al final las fuerzas aéreas de Estados Unidos y su misilería, ¿no? Pues, arrasaban literalmente a los ejércitos enemigos. También os digo una cosa, al final esas campañas aéreas magistrales, el único que puede llevarlas a cabo a día de hoy es Estados Unidos. Porque es el único país que tiene los medios. Quizás China, a lo mejor, en un futuro también. Estamos hablando de que al final países como Perú, como España, incluso, y eso que España tiene unas fuerzas aéreas bastante destacables, Chile, países en general de Sudamérica, pues, van a tener que apostar en un muy hipotético conflicto por una gran cantidad de medios en la fuerza terrestre. Porque estamos hablando de que las fuerzas aéreas sí que regionalmente pueden estar bien, pero a nivel global, pues, tampoco son exageradamente representativas. Ya digo, para nivel sudamericano, las fuerzas aéreas peruanas están bastante bien. O sea, tienen bastante bien sus necesidades cubiertas. Obviamente, se necesitan algunos reemplazos en algunos sistemas y equipos. Ya hay planes de modernización. Pero, estamos hablando de que hay helicópteros de combate, hay defensa aérea, hay... Defensa antiaérea, perdón. Hay cazas de combate de dos tipos, incluso MiG-29, como comentaba, y F-2000, después hay aviones de transporte. O sea, por lo general, está bastante bien equilibrada la Fuerza Aérea Peruana. Fijaos que todavía vamos por la mitad del desfile. Tres horas y media ya. Vamos a ver alguna Fuerza Aérea de combate terrestre de la Fuerza Aérea. Como os decía, este tipo de unidades, sobre todo, tienen como finalidad dar seguridad en las bases de la Fuerza Aérea. También, el trabajo sobre aeropuertos, la toma, conquista de aeropuertos enemigos, se centra específicamente en esas funciones. También, quien dice aeropuertos, dice pistas aéreas, dice aeródromos, etcétera, etcétera. Bueno, el asalto, todo lo que es la planificación y la ejecución, asaltos, aeropuertos, la toma, la retención. Viene una SCAR-L como arma de mano. Muy buen fusil, la verdad. Muy buena apuesta por parte de Perú. Por las armas belgas, en general, también la F-2000. Es una buena apuesta. Bueno, aquí estamos viendo un equipo de fuerzas especiales. También vemos misiles Isla o Estrela, no. O sea, ahora mismo... Bueno, no, 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 me parece que es un Panzerfaust, eh, incluso. No sé por qué me da la sensación de que eran manpads. Bueno, este... Esta unidad que veíamos era de fuerzas especiales de la Fuerza Aérea, ¿vale? Aquí ya, pues, son operaciones un poquito más quirúrgicas, ya que se tratan, bueno, pues, de equipos de operaciones especiales. Pero cuando hablamos de equipos de operaciones especiales de la Fuerza Aérea, entendemos que el despliegue generalmente se va a llevar a cabo mediante lanzamiento paracaidista, desde el aire, de varios tipos, desde helicópteros, desde avión, desde una altura, desde otra altura, de salto Hayhoe, salto Jalo... Al final, todo tipo de lanzamientos, ¿no? Para los que no estáis muy familiarizados, ¿no? Con los conceptos de Jalo, Hayhoe... ¿Qué quiere decir el salto Jalo? High Altitude Low Opening, es decir, se salta desde muy arriba, desde una altura muy grande, y se abre el paracaídas a una altura baja. Normalmente esto se hace para burlar generalmente vistas y radares enemigos. Y el salto Hayhoe es alta altitud, alta apertura de paracaídas, es decir, al final no pasa mucho tiempo desde que se proyecta uno hasta que abre el paracaídas. Esto también se hace, sobre todo, para planear durante más tiempo y poder ser proyectado más lejos, pero al final, con el planeo, poder llegar al sitio correcto. Bueno, cada tipo de salto tiene, obviamente, su función, su finalidad, su misión, su objetivo, y corresponde, claro, a los mandos de las Fuerzas Especiales, es analizar la operación y decidir qué clase de lanzamiento se va a hacer, a qué altura... Todo está perfectamente estudiado. O sea, no vamos a hacer una operación y mandamos un Hércules con una sección de paracaidistas que abran salto Hayhoe a 6.000 metros... No, al final todo está analizado y todo está perfectamente ejecutado. Porque la gente, sobre todo, que no está muy familiarizada con el mundo militar, pues se deja llevar mucho por las películas. Pero para que X avión lleve a X número de paracaidistas a X altura y se determine un tipo de lanzamiento X, todo está perfectamente analizado por qué se lleva a cabo cada cosa, ¿no? Y a veces son detalles que no reparamos en ello. Ah, vale, ahora llega el ejército. Perfecto, ahora llega el ejército. Que, bueno, pues yo he sido militar del ejército, de infantería, por tanto, siempre me siento un poquito más ligado al ejército. Vemos aquí a este hombre que me imagino que será el director... Bueno, quizás el director, no, pero... Vemos que va encabezado este hombre con la guarípola, guariópola... No sé exactamente la pronunciación como es, pero sé que se llama guarípola. Y, bueno, esos movimientos, además de ser, obviamente, unos movimientos bastante técnicos y llamativos, pues se hacen... Tienen algunas funciones, ¿no? Como el marcar el paso, el ritmo, etcétera, etcétera. Los movimientos de armonía y un bastonero que va al frente de la base. Esto en pantalla lo tenemos en otro momento. Ah, sí. El bastonero, el coronel, que tienen, además, diferentes marchas. Estuvimos con los peruanos, pasa, por ejemplo, hace unos momentos, pero no es la única. Bastonero y después el coronel. Ya está haciendo el cambio de marcha. Hay que recordar que todos los músicos militares de las tres fuerzas armadas tienen a la patrona Santa Cecilia y que la celebran por igual las tres fuerzas armadas. Son muy unidos también los músicos de manera clara de las tres fuerzas armadas. La patrona de los grupos militares de música, Santa Cecilia. Yo no puedo deciros cuál es la española, la de las bandas de guerra de España. Sé que, obviamente, la patrona de infantería es la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, y la patrona de artillería es Santa Bárbara, el 4 de diciembre. Bueno, regularmente es la patrona de todos los artilleros, Santa Bárbara. No solo los de España, sino los de muchos países más del mundo. Pero sí que en el caso de la infantería aquí española, nuestra patrona es la Inmaculada Concepción, día 8 de diciembre. Vamos a ver ahora ya al ejército de Perú. Han pasado algunas unidades ya de escuelas técnicas y de formación, y unidades que abrían a esta rama militar. El uniforme, por lo general, excepto la gorra de oficial, que yo obviamente no la tenía, llevaba a boina, porque no era ni oficial ni suboficial, pero el uniforme es muy, muy parecido al nuestro. Al final un verde muy parecido, con una camisa blanca y una corbata. Un uniforme que desde luego me recuerda bastante. También se va al canto mientras se desfila. Esto hay algunos países que lo hacen, otros que no. Sobre todo en Hispanoamérica, en el continente americano, pues lo he visto bastante. En España no, no se canta mientras se desfila. Ahora se hacen algunos himnos antes de empezar a desfilar. Ahí sí, ahí sí que se recita un himno. Y bueno, por ejemplo, el himno de España. Sabéis que es uno de los, creo que dos, actualmente en el mundo, que no tienen letra. Entonces, bueno, aunque suene el himno de España, pues nosotros en el desfile vamos a cantar si no tiene. Aquí estamos viendo muchas escuelas técnicas. Obviamente el ejército es la rama más grande que hay en las Fuerzas Armadas. Por tanto, también es la que más escuelas de formación va a tener. Bueno, vamos a ver unidades de combate. A mí lo personal, ya dije, es lo que más me interesa. Estamos viendo aquí un uniforme, un mimeta árido. Árido, pero también van mezclados en la unidad de combate, en la formación de desfile. Va ahí el uniforme mezclado. Pues sabéis que, obviamente, ¿qué os voy a decir? Si vosotros vivís en Perú, no, si me estáis viendo desde allá. Fijaos también cómo está decorado aquí estos edificios. No me había fijado. Mira, pues queda muy bonito, la verdad. La decoración muy, muy bonita. Ah, bueno, mira, esta unidad es para... Es peliólogo. Esto quiere decir que todas las unidades del ejército deben tener el nivel básico en lo que es... Sí, mira, para catástrofes y... En fin, sobre todo estas unidades, por lo que me parece, es para cuevas. Por los cascos, el uniforme. Pero bueno, como os iba diciendo, pues obviamente tiene mucho sentido que haya uniformes áridos porque en Chile hay una parte bastante... Perdón, en Perú hay una parte bastante árida, ¿no? De desierto. Brigadas multipropósitos. Me imagino que serán brigadas polivalentes. Brigadas donde se utiliza la disciplina de fuegos combinados. Es decir, donde unidades de artillería, infantería, ingenieros, caballería, pues operan todas juntas. Y en perfecto simultáneo. Que también, la disciplina de fuegos combinados, pues quien domina esa disciplina, a día de hoy domina el campo de batalla. Antiguamente, se podía actuar un poquito más independientemente. Pero bueno, esto hay que decir que los alemanes fueron unos pioneros, sobre todo con el tema de la Blitzkrieg. Y eran unos expertos en las armas combinadas, incluso utilizando fuerza aérea, ejército y armada, todos en simultáneo. Pero ya digo, a día de hoy quien domina este tipo de combate, pues domina el campo de batalla también. Entonces, prácticamente todos los países están adoptando el tema de brigadas polivalentes, brigadas acorazadas, multipropósito, como se llama en Perú. Porque es lo más efectivo a día de hoy. Es una doctrina también que inicia, o por lo menos que la desarrolla en gran parte la OTAN. España, por ejemplo, ya lleva muchos años con estas brigadas polivalentes y la verdad, si algo podemos destacar en nuestro ejército, es que en este aspecto, pues estamos muy bien en la colaboración, lo que viene siendo entre todas las especialidades. Y vemos un lanzagranadas también, no sé si es el lanzagranadas sudafricano Míctor. También el RPG, el clásico RPG lanzacohetes. Estamos viendo diversos fusiles. Galil. El AN-94, me parece que también vi por ahí. El AN-94 que tiene una peculiaridad... Sí, creo que está ahí, efectivamente. Una peculiaridad bastante llamativa, que es que puede disparar dos balas una vez solo que se ha apretado. El disparador. Por tanto, es bastante peculiar. Estamos viendo lo que viene siendo todo un batallón. Vamos a ver más unidades. Si no, va a quedar, lo siento, va a quedar un vídeo enorme, pero es que el acto también es muy, muy grande. También francotiradores, tiradores de precisión con sus respectivos chilis. Wow, esta unidad ya la había visto alguna vez, el camuflaje del rayo, pues es muy característico, con todo el uniforme en negro. No sé si esta es una unidad de combate noche. De fuerzas especiales, pero de combate nocturno. Es curioso, ¿no? Normalmente las fuerzas especiales suelen ser todo tiempo. Es decir, llueva, haga sol, haga nieve, independientemente del clima, independientemente de la hora del día. Pero creo que esta unidad ya la he visto alguna vez. Ya la he visto, además paracaidistas, pero todos ellos hermanados por el uso del negro. Así es. El operador especial realiza un curso de nueve meses en el cual es un curso que... Bueno, operador, son fuerzas especiales, regulares. Es curioso, me da la sensación de que la infantería de marina tenía mejor equipo, ¿eh? Aquí estamos viendo una... Una SCAR también, con un sensor térmico, me parece, un nocturno. Lo que acabamos de ver, coronel, es, por ejemplo, ataviado con esos trajes de camuflaje que son para francotiradores de élite, ¿verdad? Que se tienen que mimetizar. Así es. Nos presenta una gran cantidad de capacidades, ¿no? Francotiradores... Pues se va el ejército, ¿ya? Tampoco ha sido una parte de la ceremonia muy... Muy grande, muy representativa, o sea, para todo lo que viene siendo el ejército. Y vemos cómo se desencajona la banda de guerra, que curiosamente, pues mira, pues cuadra perfecto porque, obviamente, esto ya está preparado y se lleva realizando muchísimos años el desfile. Pero justo cuadra aquí en un cruce y queda perfecto para que entre aquí la banda de guerra. Parece que hicieron la... La avenida ya pensando en lo que sería el desfile. Bueno, me parece que unidades de la policía ahora... O de la policía... Escuela de cadetes, efectivamente. Normalmente cuando vemos estos trajes así de representación, de bonito, por decirlo de alguna manera, es que son escuelas de oficiales. Las unidades de combate operativas desfilan con su uniforme de combate, con su equipo de combate. No pasa lo mismo en España. En España desfilamos, sí, con un uniforme. El uniforme que podríamos considerar de diario, pero sin nada de equipo de combate, excepto el armamento. Digamos que el equipo de combate nosotros aquí en España solo lo utilizamos para combate. Aquí tenemos también una agrupación femenina que se distingue llamativamente por la capa. La capa negra, mucha tonalidad en negro. Un uniforme bonito también. Bueno, aquí hay más unidades de combate. Esta ya igual es la última unidad de combate que vemos, para no extendernos demasiado. Enorme, o sea, el desfile es una auténtica barbaridad en cuanto personal. Nunca había visto algo así, no sé. Tengo que consultar datos porque a lo mejor ha habido desfiles más grandes, ¿no? Pero me está dando la sensación de que son una cantidad de efectivos. Aquí tenemos otra unidad. No sé exactamente a qué rama corresponde esta unidad. Veíamos una linterna Kodo. Vemos aquí M16 también. Este es un fusil de asalto más antiguo. También por lo general unas GVN también. Unas gafas de visión nocturna también un poquito más antiguas. Por lo general mucho equipo, si es cierto, pero un poquito más antiguo. Frase muy famosa, ¿no? No sé si incluso la llegó a pronunciar Martin Luther King, el activista por los derechos de las personas afroamericanas en Estados Unidos. Pero bueno, desde luego es una frase muy representativa. Bueno, esta es una unidad más contraterrorista, ¿vale? Ahora me estoy... Ahora que escucho, pues... La vemos bien equipada para el combate, o sea, con un armamento bastante variado. Y con todo tipo de armamento también. Vamos a ver un pelín las unidades montadas, solo para que quede constancia. Tampoco voy a comentar mucho. Bueno, parece que ya acaba aquí, de hecho. No, por aquí siguen más unidades montadas. De todas las ramas, de todos los cuerpos de seguridad públicas. Publicar cuerpos de seguridad y defensa del Estado. Bien, wow, un desfile a nivel también de medios montados muy grande. O sea, ya me he saltado una parte, pero... Pero aquí queda todavía otra. Wow, el caballo. El acril del caballo pintada con los colores nacionales del Perú. Está bien diseñado el desfile. Está bien estructurado porque... En algunos países que desfilan primero los caballos. ¿Y qué pasa con los caballos? Los caballos son animales y obviamente, pues, los animales hacen sus necesidades. Entonces, para el soldado es un poco incómodo desfilar donde, bueno, pues hay... Pues, excrementos, por decirlo de alguna manera. Porque uno va desfilando y no se puede mover para evitarlos. Tiene que mantener la alineación. Entonces, lo suyo es dejar este tipo de... No de actos, pero sí de... De unidades para el final, ¿no? Las unidades montadas para el final. Porque, bueno, a vez ya pasen, pues se cierra el desfile. Vamos a ver... Efectivamente, vamos a ver si podemos ver algunos vehículos ya para terminar el vídeo. Estamos viendo una pieza de artillería antiaérea. De corto alcance. Con proyectil. Estamos viendo que estos vehículos a día de hoy, pues, son buenos para el tema de combatir helicópteros y drones. Obviamente, un ametrallador antiaérea contra un avión, pues, no puede plantear una defensa. Parecido a un Gepard alemán. Un vehículo parecido. Porque el calibre de estas ametralladoras es menor. En el sur tenemos una gran cantidad de estos cañones antiaéreos. Y también acá en la guarnición de clima, en la segunda división. Tiene una característica. Tiene un radar, el cual detecta las aeronaves en ciertas instancias. Gustaría saber más datos técnicos sobre este vehículo. Porque hablaban aquí del tema del radar. El tema del radar es muy importante. Pero también de la CPU de la computadora de tiro, también. Las ópticas del vehículo. La electrónica, por lo general. Fijaos, ahí atrás se veía el radar. Y, bueno, pues, esos son detalles muy interesantes para saber realmente la efectividad que puede tener el vehículo. Bueno, vamos a ver un poquito ya para finalizar. Para no dejaros ahí con las ganas de ver algún medio blindado más. Hemos visto medios civiles, también vehículos. Hemos visto camiones temáticos donde se expresaban, bueno, pues, las funciones y las misiones, ¿no? De cada cuerpo militar. Está volviendo artillería remolcada. Diría que es de... Parece una D-40 soviética. No sabría decir exactamente qué pieza es esta, pero no me parece una pieza occidental, sino soviética. No sé si es la D-40. El desfile aéreo también para no... Para tampoco dejaros con las ganas, ¿no? Y que después me lo recribinéis. Estamos viendo un helicóptero soviético MiG... Mil Mi, perdón. Mil Mi-17. Bueno, me parece que ha sido solo eso. No puede ser. Ah, vale, vale, vale. Aquí lo estamos viendo otra vez. Bueno, pues... Realmente solo estamos viendo un puñado de helicópteros. A ver si vemos un poquito más. Es una pasada de los Migos. Bueno, como vemos es que a veces Lima es así. Pues a veces se abre al cielo. Con la gran parada y desfile psíquico-militar estamos desde la cuadra 20. Bueno, vale. Estamos viendo también algunos aviones. Uno Cessna, ¿no? Cessna. Cessna, efectivamente. Compañía, pues, muy reconocida. Alguno de sus más característicos es el Cessna A-37B Dragonfly. Que opera y operó en muchos países de Iberoamérica. Estamos viendo... Son avionetas, sobre todo estas Cessna, son avionetas utilitarias de ISR, para funciones de ISR, de vigilancia, control, inteligencia. Ahora, del país, no conocen Lima. Lima, pues, se tiene por zonas de... Se torna nublado. Y ahora, con el clima, que cambia tanto, hemos tenido una... En la una o dos de la tarde, está el cielo abierto. Así es. Lo hemos visto un poco confuso hoy día. Sí, al parecer, sería de la aviación del ejército, por la forma... Sí, es que... Ya, por concluido la ceremonia, el desfile, el acto. Reino de honores a la bandera. Y me parece que ya ha finalizado el acto. Bueno, sinceramente, chicos, no sé cuánto tiempo llevo grabando. Perdonad que el vídeo, pues, haya quedado seguramente tan largo, pero, desde luego, lo requiere. Porque un desfile como este merece ser analizado en profundidad. Comentando en profundidad. Me he llevado... Nunca había visto el desfile más o menos entero, porque he visto trozos, bueno, pues, en todas sus partes, ¿no? Y realmente impresionante. Me he llevado una sorpresa muy positiva. Ya digo, tenía una idea de un poquito de un desfile más de carácter exhibición. Y al final me he encontrado con un acto muy marcial, muy solemne, muy largo. O sea, con una cantidad de medios impresionante. Yo no sé si incluso se puede hacer un poco tedioso para la gente que lo sigue en directo o lo sigue en in situ. Tan largo, incluso, tan sumamente, pues, eso, tan voluminoso. Pero sí que hay que destacar, bueno, la cantidad de personal, de veteranos que hemos visto, de escuelas, de gente en general, de unidades, tanto civiles, bomberos, policiales. O sea, todos, todos los que ayudan a que Perú pueda funcionar en el día a día, pues, han estado representados y eso es muy buena señal. Desfile espectacular, sinceramente, realmente impresionante. Yo no le puedo poner ningún pero, ha sido una ceremonia solenne, marcial, pulcra, de un país, como digo, hermano, ¿no? Y que, bueno, pues, hay unos lazos muy fuertes. También hemos visto las representaciones extranjeras. Y qué bien, ¿no?, que Perú, pues, esté acercando ahí posturas con países donde solía tener un poquito más de rivalidad, como Chile, Ecuador. Pues, qué bueno verlos y qué bueno verlos también de esa manera tan profesional a los militares, tanto chilenos como ecuatorianos. Y poco más que añadir, me ha encantado el desfile, me ha encantado. Si me tengo que quedar con algo es que me ha encantado, impresionante, como mínimo. Y nada, chicos, que espero que os haya gustado el vídeo, no me enrollo más. Si es así, por favor, dejad vuestro like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.